Afganistán Afganistán es y ha sido un territorio de muchos pueblos, tribus y etnias. Uno de los pueblos más grandes son los Pashtunes. Ocupan el 42% de Afganistán. Están divididos por lo menos en 30 tribus y centenares de grupos y subgrupos, que difícilmente se ponen de acuerdo. Se distinguen de otras culturas porque profesan cuatro cosas. Descendencia en línea masculina, el idioma Pashtun, el Pashtun Wali, que es su código de comportamiento social, y sobre todo, el Islam. Los Pashtunes son la sociedad tribal musulmana más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!